Bueno, buenas a todos, aquí un poquito más de Rafi Y es que, bueno, gente, he hecho ya la cosa que había que haber hecho desde hace tiempo Pero bueno, la he hecho ahora mismo, cosa que está bastante bien Ya sabéis que hemos ido a la primera isla del Lore Seguidamente fuimos a la segunda Y entre medias he estado farmeando un poquito para antes de llegar a la tercera Que de hecho aún no he puesto ni las coordenadas Pero quiero enseñaros un par de cosillas porque se vienen cambios, gente, se vienen cambios Bueno, en primer lugar, he estado ampliando toda la zona de arriba, ¿vale? Y no solo eso, bueno, vamos a tirarnos por aquí, no está la Fulgencio por aquí cerca, ¿no? Que nos da un bocadito No solo he ampliado la zona de arriba, como estáis viendo por aquí Poniendo muchos andamios y, bueno, muchos pilares y historias de estas Sino que he conseguido terminar de, dijéramos, reforzar todo el borde de la balsa ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que ya Fulgencio no nos va a atacar más Ya no ataca más la balsa Con lo cual nos da muchísima tranquilidad, ¿vale? Así que a partir de ahora, que ya sabemos que Fulgencio no nos va a atacar por ningún lado Lo que vamos a hacer es retocar un poquito lo que viene a ser la barca Y dejarla un poquito mona y accesible y que sea algo decente, ¿vale? Así que dicho todo esto, mientras que vamos pasando por islas Como esa que estáis viendo ahí arriba a la izquierda Bueno, pues voy a decorar esto, ¿vale? Voy a decorar esto, luego vemos el lore y nos acercamos a la tercera isla Así que vamos a hacer un pequeño corte y vais a ver todo esto transformado Vale, gente, a ver, ha avanzado bastante, llevo un ratillo ahí haciendo cosillas Y hemos hecho lo que es el camarote del capitán, es decir, nuestra casita entre comillas, ¿no? Ya que la casa en sí es el barco Así que mirad, gente Lo primero afuera, pues una mesa con su sillita para tomarse algo, lo bebidita Y una lucecita ahí, eh, tenue, tranquilita Un mensaje motivacional Y luego por fuera tenemos aquí, bueno, pues el típico retrete con mirada al mar Que eso siempre queda bastante épico, ¿no? Y lo importante es que cuando lo bajamos no nos caemos al mar Lo he sacado fuera de la habitación porque, claro, si lo dejo dentro va a oler, gente Va a oler, después de hacer caquita las cosas huelen Ok, dicho esto, no me gusta mucho que si pongo que las hojas queden por dentro Para que por dentro se vea un poquito más bonito Luego por fuera queda un poquito meme Pero bueno, cuidado que está el pajarraco por aquí dándonos Es que estamos en una isla que es bajita, pero con pajarraco Luego le echaré un vistazo a la isla Bueno, entonces, a ver, abrimos la puerta ahí, tachán Lo primero que nos encontramos es Alcatete diciéndote Hola, hola, que feliz está Alcatete Cerramos la puerta Y esta es la habitación, gente Tenemos Alcatete con un pequeño armario En el cual, pues bueno, podemos guardar cosillas Ya veremos el que aún no lo sabemos Tenemos ya por fin un calendario que nos pone cuántos días llevamos sobrevividos Tenemos a un pajarraco que nos tira piedras Pero no pasa nada, ¿por qué? Porque estamos a cubierto, gente Y luego me he puesto una maquita Una estantería, le he puesto unos libritos Ya iremos decorando un poquito más Una lamparita en medio La chimenea para que nos dé calorcito en estos días de humedad Que aquí con el mar y el agua Pues da mucha humedad, gente He puesto aquí a Fulgencio, ¿no? Para que cuando nos metamos en la bañera Mira, hagas así y digas Y parezca que nos va a comer Salte de la bañera, gracias Y bueno, la bañera para darnos un bañito Y el reloj pasa Cuántas horas llevamos en la bañera Que hay que salir para seguir sobreviviendo y esas cosas He puesto un par de alfombras, ¿vale? Una así en horizontal, debajo de la maca Que creo que le da un toquecito Y luego una redonda aquí en medio Esta no termina de convencer mucho Pero bueno, no queda tampoco mal del todo Madre mía, pajarraco como está, ¿eh? Y teniendo en cuenta que de vez en cuando Si nos inunda la balsa, ¿veis? Por el resto de cosas Va, va todo, va todo genial Y ya está, gente Y ya está De momento he puesto todo esto, ¿vale? Ahora seguiré retocando cosas Quiero coger un poquito de cuero Ya viene, ya viene Mira cómo tira Este quiere otro flechazo Este quiere otro flechazo de estos de por vida Anda, tira, suelta, suelta de ahí Ay, bambino Bueno, voy a seguir haciendo cosillas Y os voy haciendo más resúmenes ¡Oh! Mirad lo que he visto, gente Es el animal que nos falta Pajarraco este nos deja en paz o no El animal que nos falta, gente A por él Bueno, nos hemos librado de Fulgencio Nos hemos librado del pájaro Nos hemos librado de los... De los jabalís Así que ahora solo queda Buscar, encontrar a nuestra presa Y hacernos con ella Solo tengo una bala Así que no podemos fallar, gente No podemos fallar La cuestión es ¿Dónde se habrá ido? ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, gente! Está ahí, mira, 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 mira Ahí, ahí En el punto de mira Ese, ese, ese Vale, vale, vale Nos ve, nos ve, nos ve Sale corriendo Madre mía, chico Visión periférica tiene este bicho ¿Dónde está? Ah, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está A ver, a ver, a ver ¡Eh! ¡Qué quiebre me ha hecho! ¿Dónde está? Allí, 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 allí Bueno, 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 bueno Se viene, se viene ¡Eh! Vale, se ha parado, se ha parado Le ha entrado miedo O hambre, no lo sé Pero el caso es que se ha parado Vale, yo creo que Fulgencio ya tiene que volver Así que nos la jugamos, gente Nos la jugamos Vale, 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 por suerte ¡Le he visto la sombra, le he visto la sombra! ¡Uh! ¡Le había visto la sombra, le he visto la sombra! Vale, 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 vale Estaba por ahí, estaba por ahí, Fulgencio Le he visto la sombra Bueno, pues aquí tenemos al colega Vale, este lo que va a hacer ahora es ponernos huevos Así que, hala ¡Felicidades! Acabas de llegar a un nuevo lugar Mira qué cara de asustado tiene ¡Ja, ja! Bueno, voy a seguir moñando por aquí un rato Y nos vemos más adelante Vale, una cosilla que se me olvidaba, gente En el barco encontramos dos planos, ¿vale? Uno era del volante y otro era del motor Los cuales vamos a aprender ahora mismo Y yo creo que va siendo... El pájaro no ha vuelto, ¿no? No Y creo que va siendo hora de hacerlos, ¿no? A ver, yo creo que esto estará por aquí Efectivamente, tenemos el volante ¿Lo ponemos aquí o lo ponemos aquí de momento? Bueno, de momento vamos a ponerlo Aquí, al borde Venga, ¿quién dijo miedo? Como hay un tubo por ahí un poco raro Lo vamos a poner por aquí de momento, ¿vale? Vale, ok Perfecto Vale Entonces, aquí hacemos un motor Vale, esto ha ocupado bastante Si no recuerdo yo mal, ¿no? Habría que ponerle mitad y mitad Vale Vale Vale, efectivamente Bueno, podemos ponerlo aquí A ver, ¿cómo queda de allí? Sí A ver, es un poco lejos para la hora de manejarlo Y aquí tengo pensado poner otras cosas, gente Y aquí en este lado, ¿qué habría? Vale, aquí Entraría Y más o menos está pegado a eso, ¿vale? Entonces, encender el motor Colocar tablas Vale, o sea que de momento va a tablas Vale De momento va con madera Perfecto Perfecto De momento va con madera Y aquí tenemos, pues bueno El motorcillo Bien, 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 bien Ok, ok, ok Sigamos Otra cosilla más Acabo de recoger ya los huevos Que por fin ha dejado nuestra gallina Así que A ver, un momentito Vale, sí Cologemos un huevo Lo colocamos aquí Y investigamos Y entonces ya podemos aprender bálsamo Bálsamo que es una especie como de vendaje curativo Cosa que está bastante bien Vale, nos queda el tema de los tarros de la abeja La miel Y el titanio Bueno, poquito a poco, gente Poquito a poco Por cierto, lo de lo... El encuentro balsámico Es con huevos y arcilla Ok Uh, que me quedo sin agua tú Pero bueno Bien, amigos Amanecemos Nuevo día Que día vamos ya 57, gente 57 Para que veáis que estoy haciendo cosillas Bueno Ya sabéis que he hecho este lado de la izquierda Hemos puesto ahí lo que viene de ser Bueno, pues la máquina de... El motor El motor Arriba hemos puesto el timón Para poder manejar el barco A la izquierda y a la derecha Lo giramos bastante bien Sin ningún tipo de problemas Y bueno Se viene la zona de cofres Que viene de ser esta de aquí Gente Vale, esta va a ser nuestra zona de cofres Que he puesto una escalerita aquí Con cosas arriba Que ahora os enseño Y bueno Básicamente esto estará lleno de cofres Tanto aquí Como incluso Podría poner esto pared Y ponerlo Incluso esta pared también Llenarla de cofres Y luego tenemos aquí la papelera Vale Que la papelera esta Funciona con Eh... Tipos de materiales Normales y comunes Que lo utilizamos para Eh... Pues Para fabricar cosillas Vale Tú vas metiendo aquí Vas metiendo aquí Que como veis Hay que meter un montón Vamos a ir metiendo hasta llenarlo Venga Vamos, vamos, vamos Vale Llega un momento En que prensa Ahí a tope Vale Ya nos ha sacado Un cubo de basura Oye Y las plumas Estas también valen Si, verdad Si Las plumas también valen Gente Bueno Y estos cubos de basura Estos de aquí Son los que Se van a intercambiar Por cosillas Donde las tiendas Que vemos en las islas Con lo cual Está bastante bien Y bueno Como veis aquí Pues voy Voy colocando cosillas De estos Este y este son De los cubos Y los materiales De esta gente Que por cierto Tengo que cambiar La batería ¿Verdad? Si He perdido al pajarraco Al de los huevos Es que Veréis Eh... Ya hubo una vez Que de repente Me lo encontré En el mar Pero ahora Al levantarme Directamente Ha desaparecido Vale Voy a tener que cambiar Y poner esto de aquí Como pared normal Porque se Se ha perdido Se ha perdido Mi gallina De los huevos de oro Pero bueno No estaba por el mar ¿No? Bueno Pues habrá que Capturar Otra Eh... Por el motivo que sea Es la única Que se escapa Del redil macho Bueno Pues Mala suerte Gente Mala suerte No le voy a dar más vueltas Mala suerte Y punto No hay más Vamos a poner esto aquí De baterías Vale Vamos a hacer una batería La voy a poner ahí Bueno gente Ya le hemos toda la batería Y el pajarraco Bueno pues ya os lo digo Ya os digo Ya recuperaremos Otro pajarraco Y ahora ya esto Empezará a echar agua Y como veis Bueno le hicimos Un pequeño cambio Vale Le añadí uno más al fondo Tal y pas cual Bueno Dicho esto Que ahora cuando empiece a echar agüita Y empiecen a comer Se van a poner más contentitas Las llamas Vamos a irnos a la zona De la derecha del todo Que por cierto Esto no me viene mal En cazar una vez en cuando Eh Venga Para mí Y plumitas Que ahora las plumitas Nos van a venir muy 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 bien Bueno vamos a ver Tengo aquí Una hilera de cuatro Vale Para poder hacer Maderita Vale Una hilera de cuatro de madera Que nos da unos veinte de madera Cada una O sea cada una Una vez que lo tenemos todo Y aquí tengo un huerto de interior Porque ya sabéis que las palomitas Y si no ya os lo cuento yo Madre mía los corales Si no meten en el barco Tú Las palomas pues se comen Todas las semillas Y nos hemos plantado aquí Nuestro huerto En plan pues mira Para cultivar distintos tipos De pues piñas Melones Ya pondremos Bueno estos son sandías ¿No? Si sandías Ya pondremos Melones si los hay Y bueno Y a partir de ahí Pues mira Tenemos aquí las botas Para plantar cosillas Pues mira Que si patatas Que si cebollas Que si plantas Gente Me he traído plantitas Con sus semillas Que de hecho Podemos hacer la recolección Ahora mismo No no podemos hacer la recolección Porque tengo el menú Tengo esto a tope A tope Vale Si yo pongo Esto Así Así Puedo coger una Dos Tres Vale Yo creo que esto ¡Eh! Se la llevó al mar ¡Veis! ¡Cachis! Bueno gente La próxima vez Tendremos más cuidado Madre mía Es que a ver Aquí te despistas gente Y el mar se lo lleva todo Vale En fin ¿Vale? Por aquí cogemos cultivos Y los podemos ir poniendo aquí Tranquilamente Y luego yo Deja algo de ahí Estos Me los subiré para arriba Para la cocina Y dejaré el resto ¿Vale? Así que vamos a coger esto Esto también Lo ponemos por aquí Igualmente ¿Vale? Tenemos ahí cositas Vale Y tengo que hacer una armadura nueva Porque fijaros como tengo ya esta Una cosa increíble Vale Pues Más o menos Ya os he enseñado Cómo tengo todo ¿Vale? Eh, 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 eh ¿Qué es esto? No, 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 no No me cambies esto No me cambies esto Pero bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Se me lía, se me lía Y luego En la parte de arriba Del todo He hecho aquí Una escalerita La cual podemos subir Y podemos poner aquí Los mangos ¿Vale? Así que Está bastante bien gestionadito Todo ahora ¿Vale? Ni tan mal Gente Ni tan mal No me gusta mucho ahí El motor Como que rompe toda la estética Pero Pero bueno En un principio Así se va a quedar Y ya os digo Que aquí seguramente Cambie estas vallas Y le ponga Paredes de esta media altura Para que no se caigan los animales Aunque solo es el pequeño El que se cae el bicho ¡Ojo! ¡Delfines, loco! Me acabo de quedar Todo loco, tú ¡Delfinillos! ¡Que lo siguen delfinillos! Esos que vamos por buen camino, gente Cuando te siguen los delfines Es buen camino Estamos ya aquí con mis cosas Y delfines de pronto, loco Bueno, gente A ver Uf Voy a beber algo A ver, esto lo vamos a poner No sé si lo tenía re peo, ¿no? Ah, no Esto era para beber Ah, pues mira Vamos a beber esto Tranquilamente Del tirón Vale Ahí vemos una isla, gente He tenido que poner Bueno, ahora os explico un poquito Vale Vamos a acercarnos a esa isla Porque la veo un poco rarita, gente Y me mola pasarme por allí A ver, he tenido que hacer otro motor más Porque tenemos que ir contra corriente De hecho, fijáis que vamos justo en la dirección contraria al viento Necesitamos dos motores para poder avanzar decentemente Porque si no es una auténtica locura Porque tenemos que ir a una isla que está justo en contra del viento Sí o sí Vale Ahí estamos A un montón de metros Pero bueno El caso es que vamos a hacer una pequeña paradita por aquí De hecho, iba con un motor Y ni siquiera me salían Los materiales Que me estaba rayando Porque digo Bueno, voy a tener que llegar hasta allí sin materiales No, no Pero al poner el segundo motor, gente Esto ya va fluidito Va con calma Y se nota Y se nota ¿Cómo voy de...? Vea, sí, sobra Fulgencio Allí Perfecto Luego Luego le mataré Y farmearé toda la chatarra que hay aquí Porque es que necesito chatarra, de verdad Bueno, ¿y qué hay en esta isla? Que estoy, estoy ansioso Gente, estoy ansioso Vale, pues de momento Help, help, help Help, ayuda Verás Se viene Vale El cartel de ayuda está muy... ¡Oh! Un parquito Eh... Claro Claro Vale Ahora sí lo tenemos todo listo Vale Fulgencito por allí Dando sus vueltecitas Tranquilamente Y nosotros Ahora sí Vamos a ver Quien pedía ayuda En el cartel este De help Vale Hemos visto Que subíamos aquí arriba Help Y había un barco allí abajo Así que vamos a echarle Un vistacito, gente ¡Uh! ¿Tengo la pala? No Tengo que traerme ahora la pala, gente Vale Ok Vale, veo que hay un hueco por aquí ¿Puedo colarme o no? Voy a colarse por otro lado ¡Eh! No Me he colado Me he colado Vale Nos llevamos cositas Cositas, gente Ah, mira Por aquí abajo se colaba uno Vale Voy a aprovechar Que necesito muchísima Chatarrita Chatarrita Venga Vamos a ver que hay Por la parte de arriba Del barco ¿Por aquí se puede subir? ¡Uh! No Pero por aquí Sí ¿Vale? Vale Una radio Plástico Plástico Eso nada La nevera Nada Vale En la litera Nada Un poquito de maderita La gorra de capitán Que ya teníamos una Y... Y poco más Gente Y poco más De hecho No llevo gorra ahora, ¿verdad? Pues, ala De una Ya está Ya seguimos con nuestra gorrita de capitán Que ya teníamos una, gente ¡Uh! Más madera Y por aquí Nada de nada, ¿no? Arriba del todo Nada Vale Pues alguien que se estrelló aquí El pobre Y dijo Hasta que he llegado Hasta que he llegado No hay más Venga Camino de la isla Bueno, bueno Llegamos, llegamos Vale Arriba a la derecha Hay un hueco entre medias Buscamos una playita o algo O... Nah Vamos a pegarnos aquí en medio, gente Y entramos por ese hueco Entro yo buceando por ese hueco Madre mía, muchacho ¿Me vuelo? ¿Me vuelo osos, gente? ¿Me vuelo osos? Ok, ok, ok Vale, hemos parado guay Antes de atascarnos ahí Perfecto Perfecto Vale Y la esta está bajada Ok, ok, ok Bueno, pues Balboa Island, gente Balboa Island Así me gusta Así me gusta Bueno Pues a ver No hemos tenido Otra Si es que La cabeza de Fulgencio La vamos a tirar aquí Que seguro que luego Nos falta sitio Tenemos la pala El lanzarredes No me lo he traído Sí que tengo la red Pero bueno Poco a poco Y con calma ¿Vale? Que aquí Se nos va a liar un poco la cosa Pero vamos a intentar Llevarlo de la mejor manera posible ¿De acuerdo? Vale Aletas Tengo aletas Sí, pues venga Vamos a ir un poquito Más rápido por el agua Interesante Vale, nada más entrar Tenemos una subida por aquí Vamos a cambiarnos a esto No me he podido poner Unas botas de cuero Más decentes Básicamente Porque me faltaba cuero Mora silvestre Interesante Interesante Ok, gente Pues Toca explorar Toca explorar No nos queda otra Así que Zona de oso Gente Cámeras Tal, tal, tal Ok, ok Vale Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Tengo muchas flechas Me he traído 28 Esperemos que sean Suficientes Vale, tenemos por lo visto Un montón de estaciones La número 4 La número 6 La 2 Y la estación de los rangers ¿Por aquí qué hay? Abejas, gente Abejas Esto puede ser doloroso Y picorceo A ver, a ver, a ver Con calma No Solo hay abejas, ¿no? Y osos Abejas y osos Muy bien Abejas y osos, gente Primera vez que nos enfrentamos Abejas y osos Esto Tiene pinta ¿No? Está así como más raro ¿Nada? Vale Bueno, pues lo hemos intentado Vale Abejas o avispas Pulsa E Para recoger panel A ver Vale Vale Ok ¿Y eso nos pica? ¿No nos pica? ¿Podemos atraparlo? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¡No! ¡El oso! ¡El oso! ¡Eh! ¡Uy va! ¿Cómo hemos esquivado? Coge la flecha Que la necesitamos ¿Qué hace? Le ha dado Le ha dado un arrebato ¡Al oso! ¡Pero bueno! ¡Oso! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oso! ¡Oso! ¡Quieto! ¡Oso, quieto! ¿Qué hace? ¡Uf! ¿Cómo esquiva? ¿Cómo esquiva tú? Ahí estamos Ahí estamos ¡No, no, no! ¡Oso, oso! ¡Tengo un juego de pies! ¡Tengo un juego de pies, oso! ¡No es como me muevo! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Entre toconos y maderas! ¡Ojo! ¡Uf! Hay una flecha que la hemos perdido por ahí ¡Uf! Chaval, tengo las pulsaciones a mi lado Ahora mismo Coge flechas, coge flechas ¡Llévate oso! ¡Llévate oso! ¡Vale, vale, vale, vale! Son más fáciles de esquivar De lo que antiguamente eran, ¿eh? Tengo que decirlo Yo sigo queriendo coger las avispas ¡Eh! 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 ¡Hora! ¡Hoy va! ¡Que si las he cogido, tú! ¡Vámonos! ¡Que sí, que se cogen! ¡Uy! Más avispas O sea, más paneles Vale, vale, vale No hay oso cerca, ¿no? ¡Qué menudo susto me ha dado este oso! Ven aquí Ven aquí ¡Adelante! ¡Buelísima! ¡Buelísima! Vale, hay que fijarse bien Porque hay muchos paneles Vale, vale Pues farmeo Farmeo de paneles y avispas O abejas Lo que sea ¿Qué son? Abejas Buena, buena Bueno, pues Después de mi peliplo con los osos Bueno, con el oso Nos vamos a ir a la A la Ranger Stadium Primero Vamos a ir por orden Vamos a ir primero al uno Y luego ya vamos viendo Harco en mano Espera, vamos a quitar esto Y esto Nos lo dejamos, sí Me he traído Un poco de comida Quizás no es mucha Porque solo me he traído esto Vale, pero Pero bueno A lo mejor tenía que haber traído un poquito más Espero que nos dé para todo Si no a base de cocos O algo, yo que sé Aunque el hacha también lo tengo A ver Lo bueno es que cuando se levanta Hace el ataque Podemos dar un saltito para atrás Eso es Eso es Ahí en el lomo Saltito para atrás Saltito para atrás Osito Buenísima Buenísima Vale, vale, vale Les dejo como un porco spin Bueno, venga Cógelas así Cógelas así, va Es que no quiero perder ni una Lo bueno es que nos dan cuero Para hacernos más estos Por cierto Por cierto Soy un oso Madre mía Si voy con cabeza de oso Les asustaré No, que estos son muy territoriales Tú Déjate Déjate Que estos te atacan Como vamos No, la pota Sí, esto no Esto sí Esto para acá Venga, vamos Let's go Vale, el puesto del ranger Oh Mama Esto es un parkour Complicado, eh Esto es un parkour Ya me acuerdo Complicadito, gente Vamos a comer algo Uf, buenísima Esto es un parkour Complicado Yo no sé si se podía quitar No, es que no se puede quitar El veneno de ninguna manera Vale, vale Uf Ya no he vuelto atrás Ya no he vuelto atrás Ya no he vuelto atrás De una De una Uf Volame Ah, que vuelven a subir Menos mal Vale, pues Pues aquí estamos, gente Vale, aquí hay unas Vale, hay una casa Una subida para arriba La casa del ranger es esta Extra Vamos a ver Que encontramos aquí Voy con el arcomano Que no me fío, eh Necesitas una bombilla Para, para iluminar esto Ok No hay nada aquí dentro, ¿no? Que no se oscurezca tanto Que no hace falta A ver, ahora puedes investigar Refinadora de biocombustible Perfecto Vamos a coger los plásticos y tal Pero que si hace falta En un futuro los tiramos, eh No No pasa nada ni nada Vale, aquí hay que hacer Aquí no hay que hacer Eh Necesitas una llave inglesa bruto Y ya está, ¿no? Vale, perfecto Vale, hay que encontrar una bombilla Y una llave inglesa A ver, cogemos nota Se ha añadido una nueva nota Vamos a ver, la gente Vale, dice Ok, la nota está aquí 6 de junio Cabre gallo 7 de brin Correa Vale, vale O sea, perfecto Sí, claro, claro Vale, pues Vamos a buscar Cosas, gente Vamos a la zona de arriba Porque por aquí atrás No hay nada, ¿no? Entiendo que Que no hay mucho Frutos, frutos Que a las malas Me como las Moras estas Vale, por detrás de la casa Absolutamente nada Había que investigar Por si acaso Nunca se sabe ¡Hacia la torre! Venga A ver qué nos encontramos Aparte de osos Vale, esta es la estación Número 2 Venga, vamos a subir para arriba Echamos un vistazo A alrededores Por si hubiese plantas Para coger o algo No tiene pinta, ¿no? Pues venga, para arriba Vale Subimos ¡Eh, eh, eh, eh! Uf, pensaba que me iba a romper Las piernas, pero no Vale, no hay problema Vamos mirando al suelo Y así No hay problema Giramos, giramos, giramos Giramos bien Hacemos bien Amplio el sitio Eso es Perfecto Y llegamos arriba Ok Pequeño parkour para arriba ¿Plástico? ¿Es una tele? Muchos plásticos me dan aquí, eh No sé yo cuánto vamos a acabar tirando Una hamaca Estación 2 Ok Fusibles Par de camas Parece que no hay nadie ¿Qué? Tres months ago My sister Astrid and I Were put in charge of the ranger station on Balboa We handled the bear population We handled the bear population We handled the bear A la bajito The next shift was meant to start weeks back But the replacements never showed up Henry suggested that I start writing things down after Astrid disappeared So that I'm not feeling so lonely anymore Vale, o sea que básicamente está Uh Vale He encendido aquí cosas Ojo Uno de estas activas Una de tres Vale, vale, vale O sea que tenemos que ir a la cuatro y a la seis Y un plastiquito que tenemos aquí Vale, y en cada estación me imagino que encontraremos cualquier tipo de cosa, ¿no? Vale, y por aquí arriba que se podía subir Bueno, que les ordenaron venir a ¿Me ha salido algo? No Les ordenaron venir aquí Y nunca recibieron un relevo Vale, esta es una antena Caja sorpresa, ¿eh? Vale, se nos está haciendo de noche, gente Bueno, con un poco de suerte me amanece a la que llega a la otra zona Mira, 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 mira cómo está todo esto Vale, pues tenemos que hacer el parkour de vuelta Y... Y luego otra vez de ida Pero bueno, no se nos ha dado mal Esperemos no liarla Vale, pues se ha de que ir a la estación cuatro y a la estación seis Vale, allí hay un oso Y luego me pone que Estación cuatro y seis hacia la derecha Pero aquí me imagino que podremos conseguir miel Porque cuando hay un oso Mantecoso Ahí viene Venga, vamos, vamos ¡Vamos! Eso es, eso es Con calma, con calma Buena Una flechita más y lo sabes Una flechita más y lo sabes Eh, esa ha fallado Vale, vale ¿Dónde está la que ha fallado? Aquí Por querer darle flojito Ven, estáis Estáis Vale, hay nocturnas con los osos, gente Vamos mamadísimos Como profesionales Como profesionales Ojo, una taquilla, ¿tú? ¿A la salida de la cueva? ¿Del oso este? Un serrucho Vale, bueno, pues tenemos un serrucho, gente Que seguro que nos lo pedirán para algo Ok, estación 4 Vale Ah Ajá Madre mía, que me aplesta, tú Pues Bien, bien Ok, perfecto Nada, tranquilo ¿Y mi flecha? Que la he clavado aquí, tú Vale, pues de una De una, gente De una Estación número 4 Bueno, estación número 4 Si no me falla la memoria Está farmeando un poquito de De miel que había por aquí Tranquilamente Nos hemos enfrentado ya al oso Donde hemos encontrado un serrucho a la salida A la cueva del oso También, donde hemos ido A ver, a ver, a ver Estación 4 Perfecto Vale, por aquí nada Por atrás 1800 vatios Una de estas necesitaba yo Vale No se puede hacer parkour para arriba Ok Entramos Vale Una de tres activadas Perfecto Mira, el martillo ¡Eh! Un gatete Bueno, eso lo dejamos ahí Cogemos la nota Pero bueno, Bruno ¿Qué hace pasa con los niños? Su hermana era Bueno, bueno Ha encontrado la llave ingles Ha dicho ¡Oh! ¿Qué es esto de aquí? Coger nota Plano de tubería Y enchufamos Buenísima Y por aquí arriba ¿Qué hay? Ahora echamos un vistazo a todo eso Vale, aquí no hay nada A ver, dice Vamos a ver Por partes Tenemos el martillo Dice que ha encontrado La llave inglesa En un claro Vale, esta es la cueva Donde nos hemos metido Hemos ido a la torre 2 Que este es el paseo Que hemos tenido que hacer La torre 4 Es donde estamos ahora Pero dice que se ha encontrado La llave inglesa En un claro Si, pues No sea en el 6 Que no se que nos falta ir Mal vamos, ¿eh? Mal vamos si no Ok Vale, pues ya lo tenemos claro Gente, ya tenemos el plano Con lo cual Ya hemos estado aquí Ya hemos estado aquí Bueno, es donde estamos Nos hemos enfrentado al oso Tenemos que ir ahora al 6 Perfecto Está easy Easy, gente Easy Pero claro A lo que me ha rayado Es que el tío este Ha dicho que se ha encontrado La llave inglesa En un claro Y ahí ya me ha rayado Pero ¿La ha cogido? ¿No la ha cogido? Me imagino que no A ver que hay aquí abajo Espera, espera, espera Estoy yendo hacia la torre De hecho ahora os puedo enseñar Más o menos por donde vamos en el mapa Vale Estoy yendo hacia la torre Y he visto como Con un camino así lateral Y me imagino que andaremos Por esta zona de aquí ya Pero claro Esto de aquí, loco Un sofá Vale Vale, aquí hay una pequeña cueva Necesito el hacha No Con una espada, loco Con una espada, tú Un machete Un algo Ojo Ojo al oso Atento al oso Vamos Eh Apunta bastante, hombre Ahí, 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 ahí Vamos Uf ¿Cómo, cómo corría el oso? ¿Cómo corría el oso por nosotros? Mamá, tú He bajado por toda la ladera Por el lado derecho Ese oso ¿No es como un poco más grande Que el resto? Usar cinco moras silvestres Ponemos moras Y se pone a comer Y libera la entrada Olo, chaval Me falta un casquito aquí, eh Vale, 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 vale Ahora puedes investigar machete Espera que abrimos la caja Me podría haber cargado al oso, ¿no? Total Vamos, mamadísimos Eso sí Necesito comida, eh Necesito comidita Me llevo Venga, vamos a llevarnos esto Vale Lo escucho, lo escucho, lo escucho, lo escucho No Adiós, yo estoy usando salido Eh O sea, es el oso tramas, ¿no? Va, que sube tú Ah, te he pillado la zona buena, eh Ahí va, que ya se me ha roto el arco Espera que lo cambio Tranquilo, eh Venga Venga Dale Dame ese cuero, papi Esa es la buena Esa es la buena Venga Así me gusta Así me gusta A ver Que aquí suena algo Aquí suena algo Suena por aquí Eh La bici El timbre ¿Pilla un timbre? ¿O qué he pillado? Ok, gente Llegamos a la entrada Usamos machete Zrasca Zrasca Frusca Adelante Eh Y una notita Papá Tom Tomó la decisión Vale Vale, ok Ok, ok, ok Gente, pues hemos llegado Última torre Encontraremos aquí La llave inglesa O no Porque decía que la habían encontrado Por ahí Vale, vamos para arriba Let's go Estación 6 Otra nota Aquí está Llave inglesa Pues escúchala Del claro Eso Si la encontraste en el claro Pues la dejaste aquí ¿Será un fantasma? O será un señor De verdad Un momento, eh No se mueva Si se mueva Le disparo Plano Builísima Bidón de combustible No se mueva, eh Venga Ya está A ver, Johnny Ah, que estás herido Correcto Correcto Hombre, pues no me vendría mal Alguien que me ayude Vale, nuevo personaje jugable Johnny Perfecto, crack Perfecto Bueno, se supone Que se unen a nuestra balsa Claro Vale, vale Uh 0, 3, 9, 5 Qué buena rima tiene esto Hay que jugársela, gente A veces hay que jugársela Valiendo A ver Llave inglesa Y la sierra Y el martillo Y se cae Ole, ole Y cogemos nota Ole, ole, ole Lo que me va a usar Aquí en la puerta Lo que me va a faltar Es la bombilla Gente, no sé dónde está la bombilla Es Necesitas una bombilla Pues me va a faltar la bombilla Gente, eh Es lo único que no he encontrado Porque la nota esta Mira lo que nos pone Feliz Navidad Desde ninguna parte Los gemelos Correa Ojito, eh Ojito los gemelos Correa Mira, mira Y parece que hay muchas casas Vale, me falta Una bombilla Gente Pero no No he logrado encontrarla Así que bueno Nos iremos Sin entregar la bombilla Y en un futuro Quién sabe quién dirá Si una bombilla Entregaremos Porque El rollo bombilla Hacer bombilla No hay, ¿no? No No, 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 no Esto tiene que haberlo encontrado Por algún lado Pero, 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 pero No la he encontrado Gente Así que nada Ahora sí que sí Después de encontrar Como sube y arriba No me habrán dado Uh, me han dado comida Tú Un panecito Dos de esto Mira, el caldo de pescado Me han dado este Mira, el de la cabeza Vale, pues bueno La bombilla es lo único Que no hemos podido encontrar Es una pequeña Lástima Pero bueno Pero bueno Bueno, gente Pues a la luz de la luz Vamos a dejarlo ya por hoy Y lo dejamos por aquí Tercera isla ya De historia Completada Así que solo nos queda ir A la siguiente Así que Os espero con más Adiós Chao, chao